Ay no, un chancho me va a matar, yo creo que me esta siguiendo Si, si, te mata Ah, tendre que haber si animales de otro planeta Ah mira, si haces click, prendo una fogata Hice click primario y me prende una fogata, no se porque ¿Qué es esto? Ah, ya se porque debe ser Vení que tengo muchas cosas acá ¿Cómo agarro esto? Yo lo tengo en mi inventario, ¿cómo agarro mi inventario? Ay pare que se me estoy quedando sin fuego Mino uno, mataron con escopete Acá puedo crear armas, mira Encontré un pozo de agua Ah, buena Acá hay un loco Ay no ¿Anda te corres? Si, no puedo salir de acá, estoy encerrado Ay no, me voy para abajo, a ver si llego Uh, tengo lag Eh, yo también, no me corre ¿Se traba? No sale Vení Vení Ay, me está disparando No No, por acá no puedo salir Iron Poop, Poop, Petbar, no sé Ay, salí No puedo correr No ¿Por qué hay PK? Qué mala onda Respawning the world A ver dónde estoy ahora 395-304 No, perdí los ítems En el mapa te marca dónde moriste Ah sí, sí lo veo acá Perdí todos los ítems Vamos, no vamos a agarrar más cosas Ahí tengo las piedras No, acá hay bichos No, acá hay bichos La onda los PK ¿Qué es esto? Player loot item What? ¿Todo eso puedo agarrar? What? Ah Acá quedó loot de alguien, mirá ¿Lol? ¿Cómo era para abrir? Ah, acá arriba Con la E Ah, mirá Se pueden agarrar los Loot de los otros Por eso me mató Qué pete No hay que estar cerca De dónde están Los muros Y las cosas esas Por acá Ay, acá cayó uno Uy, lo voy a matar No soy flash, ¿no? Me agarré Estoy matando ¿Vení? Ay, lo maté Ay, me antorcha Nada más porque revivió acá A ver si revivió de nuevo No sé lo que son Los fibers A ver Ah, ya sé lo que son Pero, ¿dónde está esto? Son como unas sogas Natural Synthetics Fibers No sé Luego de las plantas Son Use your hand Crafting Menú En craft A toolbox A ver qué es eso You might need to grab some rope First Don't have Anyway ¿Van a ver? Tengo que ir a la cuerda Mujer Mujer Bueno Bueno Ay, ahí pasó uno Se cambió La cuestión es La cuestión es que Me están siguiendo Me están siguiendo Me tuve que desconectar A ver si ahora dentro Ya se fue A ver No, ya está al lado mío Chau Espero que no me haya visto ¿Ves? Mala perra Pony No, otra se llama Mala perra Ah Ay no Me está siguiendo De nuevo No, dejame tranquilo No, no seas tan malo Qué malo Creo que me escape A ver No quiero correr mucho Tampoco se me gasta todo Me escape Me escape Persigo uno Dice Merlin Me está siguiendo a mí Ay no Me alcanzó ¿Lees lo que puse de J? No Me alcanzó Qué mala persona No tengo Estamina para correr No Debe seguir ahí A ver Voy a salir corriendo rápido Ay me mató Perdí todo No, vino uno que se ha madrugido A loja Escribió ahí A responderle Ah Ya Ya lo hice Ah ya está Lo hice Y pregunta si necesito caja Herramientas Hijo Hijo Si necesitas herramientas Bueno Pues eso Corre Hoy hay una gallina Dale más Guarda, guarda Abajo hay un bicho Corre Vení acá Sí, sí Hay un lobo acá Un lobo Corre, corre, corre Corre Sí, sí Ay otro lobo, otro lobo No Me asustaste A ver qué tiene este pino A ver este ¡Ey! Tengo un lazo ¡No! Se me lagueó ¿Dónde saliste? ¿Dónde saliste? Le estaba pegando el árbol y se me volvió Perdóname ¿Dónde saliste? No te voy a juntar el loot Lo dejo acá Vení Perdón ¿Qué sab? Perdón Te pegué un hachazo Estaba pegando el árbol y se me volvió Dije que estaba por así Tengo un alto lag Y te vi en el piso ¿No era una forma de tirar party? ¿Viste los numeritos de abajo? Tenía un montón de cosas Ahí agarró la carne ¿Qué es esto? Toma agua Las flores rosas Me intoxiqué No, encima 99 No Ahí Ahí necesito una medicina No, esa es para correr rápido Hierbal medicine Ahí está Ahí no, pero me sigue bajando la vida Acá 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 Agarrá la roja esa Creo que es esa A ver A ver Tengo de esas No, esa me da O la roja Esa me da speed ¿Esta? Ah, me estoy curando y me baja No, ya está Es como tomarme una soda La herbal medicine Mirá Me sube y me baja uno Ya se va a ir ¿Y la roja? ¿Te la quedás vos? A ver Voy a probar ¿Dónde está? Ahí esa no era Si te la tiré y la agarraste Sí Ahí te las paso Ah, ya la agarré Esa es otra cosa A ver Ya te comiste Me agarré una Me tomé una roja esa Y me bajó 20 de vida A ver Me voy a hacer una medicina Me tomé una medicina Y me volvió a bajar 20 de vida No hago más nada Estoy intoxicado Bueno, lo dejo ahí Porque me tomé la herbal medicine Que está en 90% Y la toxina va en 75% Y baja y sube uno En 32 No, ya no me estoy curando Mami Me voy a morir A ver qué más tengo No No te la cree Me voy a morir La violeta Te estoy diciendo Que la pruebes tomar Esta Tomá, probá A ver Si no te espero acá Te dije Que cada vez que tomaba Una medicina Me bajaba 20 de vida Pero para que esta No me manda A comer cosas No está No sé qué comí Me dio 100% Detoxin Tifu Hola ¿Quién me mató? Yo llegué y estaba Sin vida ¿Me mató tu amigo? No, no vino Vos estabas acá Y te estabas bajando La vida lentamente Bueno gente Espero que les haya gustado El video Recuerden dar like Suscribirse Y activar la campanita Para recibir las notificaciones Que cuando subamos videos O vamos directo Ya me van a decir En los comentarios Si les gusta este juego Para que hagamos Un partido directo O les gusta más bien Que hagamos Unos gameplays Compilados Sabemos que vamos a estar haciendo Desde ya Muchas gracias Nos estamos viendo gente Bye